Ya tu sabes Se vale bailar eh A mi gente de Colombia Pues Hay hombres Deja de maría pues hombres De que viene de Sobre su perro fue hueón Tengo la camisa de brazo Con mi aborra del mundo Tengo la cama una pena Y es por culpa del pañuelito Si tú ya lo que tienes Es de lo que más me dije Tengo la camisa de brazo Y una pena que me tengo Mas pareces que solo me quieres Tengo la camisa de la cama Y una pena que me tengo Y una pena que me tengo Y una pena que me tienes Y una pena que me tienes Pero soy... ¿Para qué? Cuál que drástela cuando quieras mamita ¡Colombia en la house! ¡Ya estás! ¡Ya estás! ¡Ya estás! ¡Ya estás! ¡Oye Nico! ¿Es de Mario? ¡Estamos bueno! ¡Cita! 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 ¡Estamos bueno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Te amo María pues! Un saludo para los seguidores por ahí de mi compadre en Colombia ¡No vas a hacer famosos! 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 Tengo la camisadera Un amor no me imbeleza Aunque hoy me subo a gloria Voy de esa rabia punta Voy por la tarde yo quiera Llegaría donde quiera No se quiera más cerca Y yo con la camisadera Y tus barretas en la puerta Mal parece que sabe querer Con una brisa mentira Que maldita mal soy de las niñas Que que el día te ocurre Por beberme del veneno A lo largo de tu amor Aunque de moribundo Y lleno de dolor Respire desde ese humo A lo largo de tu amor Y desde que tú te fuiste ilusión ¡Oh! 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 Un aguantillito y vuelva acá Pasa que la chicha ove La vez ha hecho churri a varios Y directamente desde montería En el bajo ¡Juega! 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 Un aguantillito y ven ahí Venidito y ven ahí Ahí Un aguantillito y ven ahí Hay La camisa negra, porque acá tengo el alma Yo por ti perdí la calma, casi pierdo hasta mi cama La cama, 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 bebé, que rego por ese imbalo Que tengo esa camisa negra y debajo de el divino Si se llores Muchas gracias Esa canción la escribimos nosotros, pero Juanes, como bien saben